Les ha sacado de apuros Eso parece falta, sí, sí, la ha pitado Messi, parece que va a chutar a puerta Ojo que estamos ante un jugador capaz de marcar en cualquier posición, talento puro y como pocos además ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol no cuela por donde parecía imposible! ¡Ese gol es...